Hola, ¿cómo están? Mi nombre es París Busto, yo soy el director del Observatorio Elke de Penco. Gracias, Mauricio, por invitarme a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre los planetas extrasolares. Los planetas extrasolares son planetas que están dando vueltas en nuestras estrellas. Entonces, ¿qué es lo que es un planeta? Un planeta es un cuerpo que no tiene luz propia y que son los remanentes de la formación de una estrella. Por ejemplo, los planetas que hay en nuestro sistema solar son los remanentes de la formación del Sol. El sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años atrás, aproximadamente. Antes del primer descubrimiento de un planeta extrasolar, éramos lo único nosotros, era el único sistema conocido. En el año 1925, astrónomos de Suiza hicieron observaciones de estrellas en el observatorio de la silla de nuestro país, de Chile. Y descubrieron el primer planeta extrasolar. Hasta la fecha se han descubierto más de 4.000 planetas extrasolares, inclusive más. No tengo la cantidad exacta, pero son miles de planetas que se han descubierto, ya sea por instrumentos instalados en la Tierra y también por satélites o telescopios espaciales que están más allá de nuestra atmósfera. La técnica para descubrir planetas extrasolares, hay muchas técnicas, pero la técnica más utilizada por los astrofísicos son dos. Una técnica es cuando el planeta pasa por delante del disco de una estrella. Al pasar por delante del disco de una estrella, si midimos esa luz, obviamente va a bajar porque va a disminuir su intensidad. Y si esa intensidad se genera siempre, es muy permanente, podemos calcular la masa por el famoso periodo orbital y así determinar la masa de la estrella y también la masa del planeta extrasolar. El otro método es el método a través de las perturbaciones. El Sol va girando en torno a la galaxia, a nuestra Vía Láctea. Cuando se va moviendo el Sol, obviamente va atrayendo a los planetas. La atracción gravitacional de los planetas va haciendo que el Sol se vaya perturbando y tiene unos movimientos muy extraños. Y esos movimientos perturbatorios es porque los planetas lo están obviamente tirando gravitacionalmente. Si midimos eso en otra estrella y si vemos perturbaciones de esa estrella, podemos saber que hay un objeto o un planeta que los está perturbando. Así que imagínense, hay dos técnicas que son muy exitosas y que han hecho que se han descubierto muchos planetas extrasolares. La técnica de tránsito, midiendo la luz de la estrella. Una, cuando el planeta pasa por el disco de la estrella y el otro por el método perturbatorio. Ahora, en astronomía, lo que se está haciendo es estudiar y descubrir atmósferas planetarias o atmósferas exoplanetarias. Y eso es súper importante porque la idea también es ver si hay vida en nuestro planeta. Así que hay millones y millones de planetas que estarían dando vueltas en torno a otras estrellas. O sea, hay millones de estrellas con planetas extrasolares. Así que eso es un poco lo que quería comentar a todos ustedes. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mi explicación sobre los exoplanetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!